Chaveteros, acá vamos a hacer el video de lavado de inyectores que pues lo voy a hacer con los inyectores viejos que yo tengo de mi carro y acá con la ayuda de nuestro amigo Diego López que es mecánico y él tiene acá su taller acá en Bogotá este carro está presentando la falla de que se está ahogando y parece que pueden ser los inyectores acá para ahorrar tiempo ya pues acá nuestro amigo Diego ya desbarató el rear de inyectores y pues vamos a revisarlo a ver en qué estado están aunque pues este carro está en muy buenas condiciones porque acá el compañero Diego es el que le hace el mantenimiento y pues aparentemente pues acá se ve a primera vista que están limpios pero aunque estén limpios por fuera pues no significa que lo estén por dentro entonces vamos a utilizar el método que les comenté señores que es un poco rústico pero pues es económico y efectivo aunque pues obviamente yo les aclaro para que no vayan a ver malos entendidos como ha pasado con el video de los amortiguadores y otros esto es una solución momentánea pero pues nos puedes ahorrar harto tiempo y un buen billete ahí en el bolsillo lo podemos retener para este trabajo que necesitamos una jeringa de 5 centímetros que es opcional cierto depende la cavidad que tenga de entrada el inyector en este caso cabe acá en esta goma que es la parte por donde conecta al riel este es el horrid viejo que tiene es donde conectamos la jeringa ya les voy a decir para qué para este trabajo entonces necesitamos la jeringa de 5 centímetros este cable puse estas dos pinzas pero pues obviamente no son necesarias que se puede pelar el cable hasta acá se le hace una ruedita y se le conecta ahí a la batería cierto así como lo está haciendo acá el compañero a este cable que le ponemos en los otros dos lados le vamos a colocar estos dos terminales de estos largos angósticos para que son estos dos terminales para que conecten acá con las dos terminales del 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 inyector y bueno a este cable que que se le coloca un pulsador señores ahí van a oír ustedes el sonido cierto este inyector cuando suena así que nos está indicando que está bien de la bobina cuando muchas veces nosotros hacemos esta instalación y no se siente ese es porque la bobina está pegada entonces que toca que hacer pegarle un golpecito con un alicate o con una pieza metálica suave acá en esta parte en el centro otro material que necesitamos para este trabajo es un recipiente de estos y tíner yo siempre utilizo el tíner porque me parece que quita mejor la el mugre y la suciedad y obviamente pues los zorris que van adelante atrás en el inyector y en la parte de adelante que conecta al múltiple de admisión y sus filtros cierto acá está la bolsita eso es todo lo que necesitamos ah y lógicamente la batería pues esta batería la tengo cargando porque pues hacía ya más de dos meses que no la utilizaba entonces pues está sirviendo pero mejor tener un poquito de carga y la estamos cargando con nuestro cargador de portátil ahí se pueden dar cuenta ustedes la instalación que también hay un vídeo acerca de cómo hacerlo bueno amigos que hacemos cierto estos inyectores normalmente o siempre traen un filtro acá en la parte de atrás cierto ese filtro hay que quitárselo cuando los triemos muy sucios en este caso pues no es a veces están muy tapados con todo ese mugre que recogen los inyectores en la punta y en la parte de atrás es bueno dejarlos al menos 10 15 minuticos si tienen el tiempo suficiente mejor dejarlos dos horas dentro del tíner porque porque el tíner va a quitar la grasa y nos va a dejar sacarle los filtros a los inyectores por la parte de atrás mucho más fácil y aparte de ese tíner se va a ir por dentro y va a empezar a limpiar la parte interna del del inyector como les comento en este caso pues no porque los inyectores están por fuera limpios aunque acá pues mi compañero los los alcanzó a limpiar ahorita un poquito con la mano cierto pero por el hecho que usted vea un inyector en este estado no significa que esté limpio por dentro acá el compañero Diego nos va a ayudar a ir quitando los filtros y ternos para tratar de aligerar un poquito el proceso cierto bueno acá mientras que mi compañero y mi amigo buen amigo Diego nos va a ayudando a quitar los filtros esta es la jeringa señores de 5 centímetros ustedes me preguntan para que es sencillo sacan el tapón cierto que este es el mismo principio que les decía de un amortiguador exactamente lo mismo eso le estaba explicando acá a mi amigo porque tampoco conocía ese ese método acá la parte de adelante donde va la aguja normalmente recortamos esta parte se la quitamos de la forma más rápida posible cierto acá entonces por lo menos señores le quitamos esta parte y la jeringa tiene que quedar de esta forma para que para esto señores entonces acá por lo menos si usted le van a cambiar los zorris y los ven en mal estado como se conoce que están en mal estado porque usted los los abre y se ven agretados esto es al menos este está en buen estado lo mismo creo que este si usted le meten la uña el dedo así y lo van abriendo y lo miran por debajo si quieren desmontarlo pues ya es cuestión de cada uno cierto y al cambiarlos aunque pues cuando uno lava los inyectores siempre es bueno hacerle el cambio de ambos zorris el de atrás y el de adelante ahí se ve bueno vamos a ver los otros ya teniendo el inyector así habiéndolo dejado sumergido en thinner como se ve acá acuerden que le quitamos esto que son los filtros por lo menos esos filtros se ven sucios se ven con con carbón acá en la boca entonces es mejor quitarlos como lo está haciendo acá mi amigo le coloca un tornillo y con una pinza jala el tornillo enrosca el tornillo un tornillo puede ser de madera puntuito que tenga la medida del 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 filtro y lo va sacando y queda de esta forma señores ya fuera el 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 filtro y ya estando sumergido pues obviamente cogemos si ustedes ven que entra un poquito forzado se le puede echar grasa no hay problema que hacen ustedes con esta jeringa la conectan acá con cuidado tratándola de no de no irla a partir queda así ella se forza un poquito el hecho es que entre un poquito forzada y ahí ya queda con un cierre hermético acá a esto le vamos a echar thinner además que esto despega también la bobina por dentro porque a veces los inyectores se despega la bobina y no trabajan bien así estén bombeando o hay veces se pega la bobina y empiezan a gotear entonces no trabajan entonces este cuento es así señores ya conectan estos dos terminales son las dos puntas de un cable de 110 que son para extensiones estas son las dos pinzas esto no tiene polaridad no importa si si es negativo o positivo cualquiera de las dos pinzas cualquiera de las dos pinzas ahí como se ven estas dos pinzas son las de la del cable y estas dos son las del cargador a la batería entonces qué hacemos ya es cuestión de cada uno yo por lo menos no me pongo a darle vuelta si es la solución más fácil yo soplo con la boca mientras que otra persona va pulsando el inyector y ahí vamos viendo el chorrito vamos a ensayarlo acá con esto ahí como se dan cuenta este está en perfectas condiciones tiene un pulso compacto a la medida que Diego está pulsando el botón está saliendo el chorro lo de poner la boca que es simplemente hacer de cuenta que es la presión que está ejerciendo la bomba de la gasolina ya por lo menos acá se desocupó el tarrito este está bueno este inyector está full vamos a ensayar ahorita los otros y así sucesivamente estos son seis inyectores de un motor de seis en línea de una Jeep Cherokee ese es el motor 4000 modelo 94 ya este simplemente es ponerle sus zorris nuevos tanto adelante como atrás y ponerle su filtro este este inyector está en perfecta condición ahí sería limpiarlo acá por fuera pero está bien acá mi compañero me decía que si se podía hacer poniéndole el thinner y utilizando la presión de la del émbolo de la jeringa entonces si se puede hacer señores yo personalmente prefiero hacerlo con la presión del aire de la boca o con un compresor yo normalmente lo hago con un compresor una cosa que se me olvidó decirle señores cuando ustedes saquen del recipiente donde está ablandando el inyector lo sacuden y por fuera vuelven y lo sacuden cierto le montan la jeringa si usted quiere van haciendo esta misma operación lo que pasa que personalmente no me gusta hacerlo a mí porque baja muy rápido o a veces empieza a bajar a cotas el thinner si me entiende y la idea de hacer la presión con la boca es que va a semejar más o menos no en la misma con la misma fuerza pero va a semejar la misma presión que es continua como lo de la bomba de la gasolina esto es todo por lo menos este ya es el segundo compañeros entonces al momento en que ya vamos a quitar los terminales desconectamos de un lado de los bols de la batería zafamos con cuidado cogemos y le hacemos la limpieza acá por la parte de afuera para que queden bonitos y gorditos dijo el muñequito de la película y ahí van quedando señores cuando están muy sucios que de acá en la parte de adelante se tapa si es bueno coger con un cepillo de dientes ojalá un cepillo de dientes que sea la cerda durita y lo cogen y lo van limpiando el problema de hacerlo esto es que pasa muy rápido o a veces empieza a pasar a cotas pero por lo menos estos dos están buenos y esto pues puede ser un arreglo momentáneo cuando ustedes pongan la jeringa y la bajen y no salga o pongan la boca y soplen y no salga es porque la bobina del inyector está tapada entonces solución fácil es coger y se le da unos golpecitos acá alrededor a veces pasa que se pega la bobina y con estos golpecitos por dentro ya como se ha tenido sumergido en thinner el inyector ya afloja el mugre entonces ya cogemos lo ponemos por la parte de abajo donde va el filtro y lo golpeamos así ahí vas acá por lo menos botón un poquitico de mugre y sale así suave porque si lo golpea muy duro le pueden dañar también la bobina y ahí se inyectan esto es una solución momentánea no es lo mismo que limpiarlos con ultrasonido cierto sugerencia de mi amigo diego también lo pueden hacer simplemente uniendo los dos cables si oyen ustedes el sonido entonces ahí por lo menos se puede hacer el trabajo sin necesidad de pinzas de pulsador esto se puede hacer y con cualquier cable duples como decir un filtro de estos un jueguito de filtros vale como cinco mil pesos más o menos dos dólares y créanme que esa es la vida de un inyector téngalo pendiente siempre y acá ya nuestro compañero diego ya va a empezar a hacer el montaje la verdad señores los inyectores están en perfectas condiciones están en un poquito sucios por dentro que acá se alcanza si ahí se alcanza a notar un poquito el mugre que que le que le soltó cuando se dejaron sumergidos pero pues eso es normal simplemente espero que les sirva muchachos y yo sé que habrá más de uno que es mejor dirá que es mejor ir a a mandarlos a arreglar al ultrasonido pero esto es una solución breve rápida entonces ustedes por lo menos ahí se pueden dar cuenta como diego está montando simplemente ustedes cogen este este filtro se lo colocan en la parte de atrás de atrás y suave con la cacha del del destornillador lo van golpeando y el dentro hasta que llega a su medida que queda al ras de la boca del del inyector ya ahí se le coloca su su borris trasero el de la parte de atrás el grande y se le coloca su borris pequeño entonces mire parcelos esto es la labor que se hace esto no le estoy diciendo que sea definitivo si ustedes quieren mandarlo a un ultrasonido pero el principio del ultrasonido del inyector la diferencia es la presión con la que baja el líquido para limpiar hay unos que usan líquido para limpiar carburadores y se le coloca por decir con el spray de limpiar carburadores se le coloca la jeringa simplemente no se le abre el hueco así como lo hice yo con esta sino acá te quitan en la puntica la boca de la jeringa y por ahí meten el tubito la manguerita que trae el spray de limpiar carburadores y con esa presión va limpiando el inyector a medida que alguien va pulsando bueno ya acá terminamos de de armar los inyectores ya si quedan con sus horris nuevos su filtro nuevo ahí se puede observar y acá esta el juego completo de inyectores estos fueron los horris que le he quitado aunque pues la mayoría están nuevos pero les aconsejo de vez en cuando es bueno guardarlos estos le sirven para muchas cosas para arreglar en los carros y estos filtros si la verdad no vale la pena guardar esto son muy baratos un juego esto vale más o menos entre 5 y 10 mil pesos colombianos estamos hablando algo así de que se yo 4 o 3 dólares entonces ya es decisión de ustedes ahí se dan cuenta que tipo de vehículo es estas son las pachas de los inyectores acá es donde conectan cada inyector este es un motor en 6 en línea de esta Cherokee Laredo modelo 94 mi buen amigo Diego está restaurando esa camioneta una Ford modelo que 56 modelo 56 esto si es un clásico señores lo que pasa es que pues el hombre la vio con frío le puso cobija al carrito y acá tenemos el buen amigo que es el que la cuida y él también está restaurando su carrito una modelo 56 que era el papá y confiando en Dios de pronto este año le ayudamos a a restaurarla ya de maquinaria no le falta mucho tengo que empezar a adaptarle todas las latas a un ticcito más amigos acá cuando ustedes ya vayan a montar el riel con los inyectores y ya estén colocados con sus pasadores es bueno que le echen un poquito de grasa para que entren en un múltiple de admisión suave a cada inyector recuerden que como recordaron los cauchos los cauchos son ásperos entonces siempre al montarlos sin grasa los va a forzar recuerden que los conectores se tienen que dejar hacia la parte de arriba bueno y acá está nuestra nave trabajando señores falta obviamente ponerle el filtro de aire acá está el riel con los inyectores que le lavaron y ahí está ya listo el montaje de este motor para que se den cuenta ustedes que en un momento no se avería ninguna pieza ni se va a dañar desde que tenga cuidado con los inyectores no se va a dañar ningún inyector y acá con la colaboración de nuestro amigo Diego López hicimos este video bueno muchachos espero les sirva y lo puedan hacer con sus naves allá en casa como siempre acá un servidor Carlos Tobar de mecánica de Echevetes